Música Quizá no sea el vino, quizá no sea el ponte, quizá no sea, no sea nada Pero hay tanta belleza, mirada en la pieza, de cura toda rebanzada A curarse el vaso, va a ser que no el vaso y en la pieza ya no hay nada Por la llanta a la puerta, se gasta y queda abierta y puedo escuchar tu llamada Oh, canto Oh, canto Si miras a tu boca, tan dulce en la tu boca, tan dulce como un cruz amado Un vaso rueda y un piso lento, cae al piso lento y puede en mis pedazos No quiero dejar que se vean, tus ojos se vean, tan, 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 tan triste Ha vencido el destino, ese vaso destino, que triste Oh, canto Oh, canto ¡Suscríbete! 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 Todos juntos, vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba.